Ey, Tominguero en la casa, chavales que pasa Bienvenidos sean a otro hit, vamos a darle caña al asunto Estoy recogiendo billetes, esperando el film pa' sacar los juguetes No existe nadie que a mi me rete, saben que nadie como yo le mete Y no le bajé, no le bajé, que por lo mío le trabajé Y no le bajé, no le bajé, desde el inicio yo me esforcé Y no le bajé, no le bajé, me criticaron, no lo escuché No le bajé, no le bajé, ya lo logré y ya me superé Empecé de cero, gané posición, dentro de España por el callejón A muchos les causa admiración, el mejor ejemplo de superación Sigo buscando dinero diario, de chavalito, un visionario Que hablen de mí, es innecesario, pues sigo creciendo en lo monetario Vengo del barrio, tú sabes por eso, sé que se siente andar sin un euro Pensando en subir de nivel y progreso, pa' tener billete el bocillo obeso Y no le bajé, no le bajé, que por lo mío le trabajé No le bajé, no le bajé, desde el inicio yo me esforcé Ando tranquilo en la mamalona, dejen de hablar, salgan de su zona Si fue difícil pero lo logramos, activo siempre, nunca paramos Me voy en el corner de una vuelta pa' la calle Siempre ando más activo, tú sabes que aquí no falle Todo el que me tira mierda es mejor que ese calle Lo has logrado activo, tú sabes que aquí no falle Subiendo views en el YouTube, activo con la actitud En el C8 llegando al club, pa' criticarme, ¿quién eres tú? Y no le bajé, no le bajé, que por lo mío le trabajé No le bajé, no le bajé, desde el inicio yo me esforcé Y no le bajé, no le bajé, me criticaron, no lo escuché No le bajé, no le bajé, ya lo logré y ya me superé La gente dice que soy marronero, quemando kilos pa' el extranjero Pero a los haters no los tolero, yo soy picante, picante como un habanero Dominguero, pa'l mundo entero, entero, haciendo lo que quiero